El terremoto del 85 El terremoto del 85 Para darte cuenta que este es un llamado de algo más grande que nosotros Para mí ser periodista es darle un servicio a la gente Nosotros le contamos lo que pasa Para que esa gente pueda tomar decisiones en libertad Se oye, vi este mapa en internet Tiene tu nombre ¿Tú lo hiciste? Sí Es la fuente de información más importante que existe ahorita Para organizar este desastre Lo que te habla es de corrupción y de impunidad A veces nos encerramos en nuestras necesidades cotidianas Rescatar a México de las tragedias Pues simplemente es organizándonos A pesar de la distancia geográfica Entre la ciudad de México y Cuchitán Nos unía la desgracia Hoy Nuestra obligación Renacer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.